Hola gente, bienvenidos a Predicción Fútbol, bienvenidos a una nueva Predicción para el canal. En este caso vamos a tirar las cartas por la Copa Sudamericana 2024, por este repechaje, ¿no? Boca Juniors vs Independiente del Valle van a estar jugando este partido de vuelta. Este miércoles 24 de julio se va a jugar este partido, este partido de vuelta, así que vamos a ver qué dicen las cartas para este partido. Un partido que en el partido de ida termina empatado, ¿no? Así que tiene esa ventaja Boca de haber llegado sin que Independiente prácticamente no aprovechó ese partido, no aprovechó el estado de local, así que vamos a ver si Boca lo hace. Vamos a ver qué dicen las cartas, cómo están las energías, cómo están las energías de Boca, Independiente del Valle. Vamos a ver qué dicen las cartas. Bien, vamos con el primer tiempo de Boca, vamos a ver ese primer tiempo del equipo local, vamos a ver el primer tiempo de Boca, a ver qué dicen las cartas, ¿no? Bueno, a ver, lo que veo que Boca va a estar empezando jugando, va a empezar a jugar muy bien, ¿no? Con este 9 de bastos, con este 9 de bastos claramente Boca va a tener esa oportunidad incluso de convertir algún gol en ese primer tiempo, los primeros minutos, vamos a ver si Boca obviamente lo aprovecha. Este 9 de bastos me está mostrando un equipo firme, un equipo fuerte, claramente los primeros 15 minutos quizás Boca va a estar jugando, después vamos a ver las cartas de Independiente del Valle, pero Boca tiene esa chance, ¿no? Tiene esa chance de convertir algún gol en ese primer tiempo, le sale el elemento de fuego, el basto, ¿no? Que lo está favoreciendo, así que tiene esa chance Boca de ponerse en ventaja en ese primer tiempo. Le sale el 6 de espadas, le sale el 2 de espadas, ¿no? Son dos cartas obviamente negativas, el 6 de espadas, el 2 de espadas del lado de Boca, son conflictos, dificultades que va a tener Boca que pasar en este partido, en ese primer tiempo. Si bien, como les decía, un Boca que va a estar bien en ese primer tiempo, los primeros minutos también tiene el 6 de espadas, que es una carta de dificultades, y el 2 de espadas que es el técnico, ¿no? El técnico va a tener que tomar alguna decisión difícil, complicada, ya sea por sacar a algún jugador de Boca por expulsión, ya sea sacar a algún jugador de Boca por algún jugador lesionado, ¿no? Que pase en ese primer tiempo, pero es una complicación. Complicaciones que se le van a presentar a Boca en los últimos minutos de ese segundo tiempo. Vamos a ver qué tan complicado es ese primer tiempo, sobre todo en los últimos minutos, ¿no? Después con las cartas de Independiente del Valle no vamos a dar cuenta. Vamos con el segundo tiempo, vamos con el segundo tiempo de Boca. Bien, le sale el 8 de oros, le sale el 8 de bastos y le sale el 2, ¿no? Le sale el 2 de copas. Son cartas donde veo que Boca, claramente Boca va a jugar un partido donde por un momento va a estar jugando bien, por un momento va a estar jugando mal. Tienes el 9 de bastos y el 8 de bastos lo está favoreciendo para este partido, sin embargo la energía lo está favoreciendo a Boca, ¿no? Este partido se va a jugar bajo el signo de fuego, ¿no? Bajo el signo de Leo, elemento de fuego, ¿no? Y los bastos son el elemento de fuego, ¿no? El 9 de bastos, el 8 de bastos, dos cartas de bastos que lo está favoreciendo a Boca para este partido. El 8 de oros, el 8 de oros es una carta que me está hablando de claramente los jugadores van a estar desconforme con lo que llegue a pasar en los primeros minutos de ese segundo tiempo. Los jugadores desconforme, el cuerpo técnico desconforme. Claramente hay alguna dificultad que Boca tiene en los primeros minutos de ese segundo tiempo. El 8 de bastos, sin embargo, el 8 de bastos es una carta que habla de un Boca que va a encontrar la libertad y el espacio para atacar. Va a haber un momento donde Boca va a tener esa chance de convertir un gol en ese segundo tiempo. Hay que ver si la aprovecha o no, obviamente, ¿no? Pero esa posibilidad de que Boca convierta un gol en ese segundo tiempo la va a tener también. Así como en el primer tiempo también veo con ese 9 de bastos que también la va a tener, ¿no? Sin embargo, veo que un Boca que va a estar jugando un partido claramente por momentos bien, por momentos mal. Y eso le puede jugar en contra, ¿no? A Boca. El 2 de copas, perdón, el 2 de copas es una carta que habla de, ojo, ojo con la defensa de Boca en el final, porque puede tener algún error, puede tener alguna duda, alguna complicación. Eso es lo que me están mostrando, ¿no? Una defensa que puede tener algún error, vamos a ver si obviamente Independiente del Valle lo puede aprovechar. Pero acá hay una complicación en la defensa de Boca y algún error puede llegar a cometer Boca en los últimos minutos de ese segundo tiempo. Vamos con el primer tiempo de Independiente del Valle, ¿no? Vamos con el primer tiempo de Independiente del Valle. Antes de sacar las cartas, si te está gustando el video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Vamos con las cartas de Independiente del Valle. Bueno, muy buenas cartas, muy buenas cartas para Independiente del Valle, ¿no? El 7 de bastos, el rey de oros y el 5 de oro. Ojo con Independiente del Valle, porque puede ser que convierta algún gol en ese primer tiempo claramente con el rey de oros, con el 5 de oros. Celebración, ¿no? Del lado de Independiente del Valle. Yo creo que Boca también va a tener lo suyo, pero ojo porque va a haber complicaciones. Va a haber complicaciones del lado de Boca en este partido. Veo que va a estar jugando quizás un poco mejor Independiente del Valle. Vamos a ver si es así, obviamente. Pero acá me está mostrando eso, ¿no? Energéticamente bastante parejo el partido, pero Independiente del Valle puede ser que esté jugando un poquito mejor que Boca en ese primer tiempo. Vamos con el segundo tiempo, Independiente del Valle. Bien, es un partido complicado en el segundo tiempo para Independiente del Valle, ¿no? Yo creo que Independiente del Valle va a tener que aprovechar, sea como sea, al máximo ese primer tiempo. Claramente, claramente el primer tiempo Independiente del Valle lo va a tener que aprovechar. Sobre todo en el final de ese primer tiempo, ¿no? Con ese 5 de oros, el rey de oros que me está mostrando que puede ser que haya un jugador con mucha jerarquía Independiente del Valle. O mucha experiencia ya en el equipo. Que puede ser que le dé una mano, ¿no? Y puede ser que ese jugador convierta algún gol o pueda ser clave en ese primer tiempo. Con ese 5 de oros, la celebración, el 7 de basto me está mostrando que... A ver, es como que el 7 de basto me está diciendo que Independiente del Valle va a tener grandes oportunidades de convertir algún gol. Pero ojo, porque existe la posibilidad de que Independiente del Valle también desaproveche, ¿no? Así que, por eso digo, si bien Independiente del Valle va a estar jugando bien ese primer tiempo. También existe la posibilidad de que desaproveche. O que el arquero de boca se afigura en ese primer tiempo y, digamos, de alguna manera lo salve, ¿no? Sin embargo, el técnico de boca tiene complicaciones con ese 2 de espadas, con ese 6 de espadas. Tiene complicaciones. Va a tener dudas, complicaciones. Va a tener que, claramente, el técnico va a tener que hacer algunos cambios para el segundo tiempo, ¿no? El 7 de copas, el 5 de espadas y el 6 de oros del lado Independiente del Valle para ese primer tiempo. Un partido complicado, como les decía, en el segundo tiempo. El 7 de copas me está mostrando de la sorpresa, ¿no? La sorpresa. Y el 5 de espadas me está mostrando de que se va a sentir que se le escapa el partido. O siente que se le está escapando el partido, que se está quedando afuera con este 5 de espadas. Siempre que sale el 5 de espadas es una carta que, ojo, porque puede ser que el equipo pierda, ¿no? Cuando le sale esta carta, esta carta tan negativa como el 5 de espadas. Así que, yo lo que estoy viendo es que, claramente, con este 8 de bastos, creo que boca va a tener una gran chance de convertir un gol que va a ser un gol clave en ese segundo tiempo. Vamos a ver si boca lo aprovecha o no. Pero la libertad y el espacio, boca lo va a tener. Hay que ver si lo aprovecha boca o no en ese segundo tiempo. Yo lo que veo, no veo un buen partido boca en este lugar. No veo un partido donde boca va a estar jugando muy bien, ¿no? Yo creo que en el primer tiempo va a estar jugando mejor Independiente del Valle. Segundo tiempo, mejor boca. Pero no veo un gran partido boca. Sin embargo, veo que a boca lo favorece, como ya dije, el elemento de fuego, ¿no? El 9 de bastos, el 8 de bastos. Son elementos que lo están favoreciendo. El elemento de fuego se va a jugar bajo el signo de Leo. Elemento fuego y lo están favoreciendo. Energéticamente mejor esta boca. Pero, hay que ver. Hay que ver cuánto de ese primer tiempo Independiente del Valle puede llegar a aprovechar. Y también le sale el 6 de oros, ¿no? El 6 de oros a Independiente del Valle, que es una carta que habla de... En el final puede ser que tenga la posibilidad de resolver algún problema. Así que, ojo con eso. Puede haber alargue en este par... No sé si hay alargue o si hay penales directos. Pero puede ser que esté esa posibilidad de que ya sea que, si no hay alargue, haya penales directos. Que el partido se alargue, ¿no? Claramente. Puede ser esa... Existe esa posibilidad porque el partido está bastante parejo. Pero, me animaría a decir que Boca, si bien no va a tener un gran partido, en los 90 minutos lo puede tranquilamente ganar este partido, ¿no? Con este 8 de bastos, con este 9 de bastos, tranquilamente Boca podría ganar este partido. Y, ojo con los números 2, ¿no? El 2 de espadas, el 2 de copas. Puede ser que Boca convierta dos goles. Y vamos a ver cuánto convierte Independiente del Valle. Pero puede ser... Ese número puede ser clave en este partido, el número 2, ¿no? Así que, gente, muchas gracias. Hasta la próxima predicción. Y aquí... Así están las energías, ¿no? Un poquito mejor Boca. Y nada. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Hasta la próxima predicción. Muchas gracias. Chau, chau.